Si perdí las ganas al saberlo todo Somos chicos normales, no los dueños del futuro Sombras en tu calle sin miedo a perder la cara Sin miedo a apostar los duros Hoy mi ego ni me mira esa vergüenza de mi Pues sabe lo que he cambiado y que no lo elegí No más parque, no más bancos con horario sin fin No más dinero tirado, ni caminos fáciles Pues mamá ya pasó lo suyo, ¿sabes? Vale más su orgullo que el tuyo y el de todos tus chavales Hermanos sin ser de sangre, demostraron ser leales Pero lo que unió la sangre no hace falta que demuestre nada Una pelea es una pérdida, siempre no falla De orgullo, de amistad, curar la moral Antes de curar en sida, vaya La calle te enseña, ella es la dueña De mil y una vidas, la mayoría son buenas Pero algo desorientadas Observa, aprende, controla la jugada Que quien no corre, vuela y quien no vuela Es porque cortaron sus alas No somos más que nadie, nadie es más que nosotros Y esto solo es otro cuento Otro cuento para locos Y esto solo es 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 otro cuento para locos Gracias.